Hay noches que duelen que se rompen en pedazos Noches que no regalan ni un adiós Que te empujan al abismo y tienes que hacer de tripas corazón Una niña bien busca su lado salvaje Las fieras perciben el olor Los chicos juegan con fuego aparentando ser lo que no son Hoy los demonios andan sueltos Pescando al más en este río revuelto Esperando que caigan Los que caminen al filo Sostenidos por un hilo Y vos sos uno más Y te dejas llevar Te jugas a morir o a matar Noche alucinante noche Que no quiere terminar Hoy los demonios andan sueltos Pescando al más en este río revuelto Esperando que caigan Los que caminan al filo Sostenidos por un hilo Hay noches que duelen que se rompen en pedazos Noches que no regalan ni un adiós Pero hay otras soñadas Todo pasa de la nada Y allá voy Y vos sos uno más Y te dejas llevar Te jugas a morir o matar Lo primero es lo primero Lo primero no sé Toman prisioneros no Y vos sos uno más Y te dejas llevar Nunca estás cansada de pelear Noche alucinante noche Que no quiere terminar Noche alucinante noche ¡Suscríbete al canal! 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 La gente, que es lo de aquí en mi barrio, se ha puesto diferente, no puedo ser millonario, cuando al día de la gente, ese viejo no está ciego, es un tipo disfrazado, la de la silla de ruedas ya se compra un tapado, gira mal donado. Que es lo de aquí en mi barrio, se ha puesto diferente, no puedo ser millonario, como al día de la gente, que es lo de aquí en mi barrio, se ha puesto diferente, no puedo ser millonario. Como al niño de la gente, ese niño es otro enano. No, no, vecino. No, vecino. No, vecino. No, vecino. Somos el brazo que sostiene el arma, todos contra la pared. Nuevas formas de humillación, esta noche a las diez, que tan bajo podés caer. Ya lo ves, ya lo ves, todos se ríen pero no entendés, no entendés o no querés, somos el brazo que sostiene el arma, todos contra la pared. Ayer te vi, ayer te vi, suicidándote, brillándote, brillándote nunca dentro de mi TV. Te vi, hermosa, suicidándote, tus manos explotando dentro de mi TV. Juguemos al asesino, juguemos al traidor. Señálame una víctima, puedo ser yo, como deseos, hacerte vi. Suicidándote, suicidándote, brillándote, brillándote como nunca dentro de mi TV. Hermosa, suicidándote, tus manos explotando dentro de mi TV. Ayer te vi, suicidándote, brillándote, brillándote como nunca dentro de mi TV. Hermosa, suicidándote, brillándote, brillándote, brillándote como nunca dentro de mi TV. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Como siempre quedamos en silencio Los problemas se pierden en el mar Y no están tan mal, no están a la mar 11 pm pero quiero más Quedan estrellas para contar Llueve azúcar en la calle Casi no se puede caminar La gente se queja pero que más da Parece que todo les viene mal Como siempre quedamos en silencio Los problemas se pierden en el mar Y no están tan mal Como siempre la noche no se enciende Tantos sueños que no se pueden contar No está nada mal, no está nada mal ¡Nada mal! ¡Gracias! 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 Algo te iba a decir Que no me puedo acordar Mejor miramos la gente pasar Como siempre quedamos en silencio Los problemas se pierden en silencio Los problemas se pierden en el mar Y no están tan mal Como siempre la noche no se enciende Tantos sueños que no se pueden contar No están nada mal No están nada mal Los llenos momentos duran poco tiempo No puedes dormirte No puedes dormirte Debes unirte Las cosas buenas Las que matan las penas Son invisibles Casi imposibles Bailando en la oscuridad No importa en qué lugar Bailando en soledad No debes pensar Las palabras que quieres oír Las loces que sientes reír Solo aparecen rápidamente Solo las doce en tu mente Bailando en la oscuridad En cualquier lugar Bailando en soledad No debes pensar Bailando en la oscuridad Bailando en la oscuridad La melodía es única Bailando en tu soledad Bailando en la oscuridad Bailando en la oscuridad Bailando en la oscuridad Oh ! Oh ! ¡Suscríbete al canal! 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 Tu cerebro se acelera, no vas a ninguna parte Y esa voz en tu cabeza, que no para de gritar ¡Suscríbete al canal! 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 Un remolino de hojas secas Atravesando la tarde sin sol Un viento helado que se afiló Entre dos esquinas y perdió el control Una extraña sensación Los fantasmas revivió Las promesas de un adiós Ese viento helado cortaba como el diablo Una extraña sensación Volando entre estas dos esquinas Así echa el eco de las despedidas Las flechas engañan la dirección Por eso el viento perdió el control Una extraña sensación Los fantasmas revivió Las promesas de un adiós Ese viento helado cortaba como el diablo Una extraña sensación Una extraña sensación Los fantasmas revivió Las promesas de un adiós Ese viento helado cortaba como el diablo Una extraña sensación Una extraña sensación Una extraña sensación Que te empalva el viento Este viento helado Elsev到que del dinero cortaba como el diablo Largo camino a casa ¿Qué le iba a decir? Repaso las fotos La hora más feliz Sonrisas congeladas En las que nunca estoy Largo camino a casa Hora de volver Será por tu boca Tu risa, tus abrazos Por las buenas noches Por las sombras también Una tarde de diciembre Me verás dormir En tus ojos se dibuja De mí lo mejor Dos gotas de rocío Sobre aquella flor Tan solo recordarlas Ilumina la habitación Largo camino a casa Hora de volver Hora de volver Tienes bien Tienes bien Tendré listo el café Tienes bien 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 Te voy, todo lo voy a hacer, yo igual Nos dejamos caer, juramos que era, solo por esta vez Versos, ver, versos, buscamos esos difíciles de entender Esta noche no hay mañana, aquí nunca llegará Borrachos de mentiras, nos sorprendió la luz del amanecer Toda la magia se deshanece, ¿y ahora qué? Quema todos, es nuestro infierno, bajo la luz del sol Mostramos los colmillos, bebemos sin ser Borrachos de mentiras, nos sorprendió la luz del amanecer Y nos vimos como nunca nos quisimos ver Hoy somos lo que siempre odiamos, ¿y ahora qué? Bambino yo, solo por esta vez Bambino yo, solo por esta vez Bambino yo, debemos sin ser Bambino yo, solo por esta vez Bambino yo, bajo la luz del sol Bambino yo, solo por esta vez Bambino yo, solo por esta vez Bambino yo, solo por esta vez Gracias.